Cuento con las alas del mar Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar Siempre tiemblo y vuelvo a temblar No me mires, no me toques y me pongo a gritar Muy bien, yo salgo a bailar En medio de los coches y yo Yo sueño que soy yo Yo muero de odio Porque me dicen lo que tengo que hacer Él se convirtió en superestar El teléfono no para, no para de llamar Por la noche vino el doctor Soy enfermera, peripo, pincel, desollinador Tú tienes cuerpo o de fusil Yo estoy siempre a punto de estallar No, yo sueño que soy yo Yo muero de odio Porque me dicen lo que tengo que hacer No quiero ver el sol Quiero ver el sol Quiero hacerlo No me hagas daño ni me des amor Por lo menos hoy quiero hacerlo Por lo menos hoy quiero yo Cuento con las alas del mar Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar Ya no puedo verme llorar Es de noche y se hace tarde Yo te espero en el bar Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar